A la hora de trabajar para una marca, para mí es importante saber qué tipo de producto hacen, si me gusta el estilo de la compañía, a quién va dirigido el producto, cómo será el anuncio, por qué es importante y el tipo de fotos que estamos haciendo. Cuando me levanto, lo primero que pienso es en los zapatos que me voy a poner y de acuerdo a ellos pienso en la ropa que combina. Para mí los zapatos tienen que ser un 50-50, tienen que ser cómodos porque como modelo camino mucho y debo estar con los zapatos todo el día. Los zapatos tienen que ser como una segunda piel, si tus pies están felices, tu mente está feliz. Tienen que tener estilo, ser cómodos y bonitos al mismo tiempo. Tal vez 250, no sé. Yo construí un gran armario para mis zapatos y trabajando para una marca como esta, siempre me prestan algo nuevo. Pero doy muchos zapatos, aunque a veces me los quiero quedar, pero mi hermana me los quita y mi madre también. En la carrera de modelo nunca sabes el futuro, por eso me gusta. Tú te levantas y hoy haces esto, mañana estás en otra ciudad haciendo algo diferente. Así que mis planes de futuro se concentran en mis proyectos de calidad. Y el cine es difícil, es algo para lo que hay que estudiar. Y tuve una gran oportunidad de participar en una gran película, en un papel muy pequeño. Fue una gran experiencia, pero mis planes de futuro están en concentrarme en mi carrera de modelo. Yo terminé mis estudios de música, estudié siete años. Mi madre es pianista, así que pensé que mi futuro sería ser pianista. También mi asignatura favorita del colegio era literatura. Adoro escribir historias. Adoro escribir historias. . Gracias.